Música 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 Seguimos Sí Se ve Está Quiero que sigamos con las palmas Así que todas Felices que las copas развитivos humanos ObvinosANDO Para seguir bailando e disfrutando Así que animados a bailar en esta hermosa fiesta Continuamos entonces Muchísimas gracias para el sonido, espectacular como siempre Continuamos Cuando quieras ¡Vamos! ¡Sí! ¡Maldito venido! ¡Está poniendo! ¡Condamos en ar! ¡Sí! ¡Acá estamos! ¡Listo! Nada es por equivocar Alguien que arroba mi corazón Una tonta Que me duele sin suerte Esperando correré Acabada por tu seducción Otra noche Todo el plástico vida Esta loca No te olvidaré Te buscaré Maldito que alcanzaré Al niño que no oscuro Álvaro por tu amor Me daré delante Con tu corazón Que es mío Y en el amor Venguete tu dolor ¡Sí! ¡Maldito! ¡Sí! ¡Sí! Por la voz Se llama Maldito que alcanzaré ¡Suscríbete al canal! 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 No recuerdo, para los guirajos Se está regalando toda la banda Rompe la izquierda Si señor, empiezo al ciclo Va a bailar, y ahora me darán un cantado Sabor Y eso Rompe la izquierda De tu boca esa fría loca Esa fría loca que me está matando Pero el amigo Con tus ojos tan iluminados Una luz que borra todo mi pasado Que fatal, que sexual No se pierde